Vamos a hablar ahora de la mafia de los medicamentos truchos, que ha alertado a toda la sociedad. Primero porque nadie está exento de ser engañado. Pero lamentablemente ese engaño nos puede llevar a lo peor, incluida la muerte. ¿Cómo detectar un rácido trucho y caer en la cama? En este informe. Remedios truchos, lasegos, falsificados, en mal estado. La noticia preocupa y nosotros que somos pacientes, o parientes de pacientes, nos preguntamos si aquello que compramos, pensando que nos va a curar, o al menos a calmar el dolor, estamos en lo cierto. Cada día los laboratorios ponen más elementos de seguridad en sus remedios. En el packaging, en los blisters, en las mismas pastillas. Veamos cuáles son, para poder identificarlos. Bueno, una de las primeras cosas es obvio, si llegaste a la farmacia tenés muchísima más seguridad. Que es una farmacia de confianza tuya. Después hay ciertas cosas que algunos medicamentos, seguramente los más adulterados, han empezado a agregar en sus envases para poder marcar la diferencia. En el caso de este medicamento, que es uno de los más consumidos, tenés un holograma de seguridad hecho por el laboratorio. El holograma de seguridad cambia la forma, el color y la imagen que vemos apenas movemos la caja. Si es falsa, no. Esto puede ser copiado, pero el holograma es muy caro, difícilmente lo puedan lograr perfectamente. En la mayoría de los envases de los remedios, la fecha de vencimiento es inviolable. Pero hay muchos de ellos, como estos, fíjense, donde la fecha está marcada con tinta. Vamos a probar con un poco de algodón y de acetona, a ver si se puede borrar. Ahora sí, pues la cintura se va a... Sí, me llevé toda la información en el algodón. Y sí, era cuestión de ver qué diluyente funcionaba. Es muy poco confiable. Y sí, es tinta. De alguna manera, es tinta contra metal, así que de alguna manera la voy a sacar, sin derretir el metal. Hubiera sido otro producto, pero tinta contra metal, me llevo todo. Además, me llevo todo y acá digo que estoy vendiendo cualquier cosa. La gente, en el momento de adquirir un remedio, toma pocos recaudos, deja bastante poco, confía plenamente en el farmacéutico, aunque muchas veces compra los remedios en kioscos o en cinturinos. Claro, en el momento de adquirirlo, no se fija en el estado del envase y ni siquiera en la fecha del vencimiento. ¿Qué te parece? ¿Qué recaudo podés tomar? ¿Y qué se fija del envase, por ejemplo? Nada. ¿Tenés algún recaudo para saber si es falso o si es verdadero? No, no. ¿Y qué te fijas? Nada. Lo compro con confianza, nunca pienso que me están estafando. ¿Tenés solo en farmacia o vas a kioscos, supermercados? En farmacias. ¿Solamente? Por ahí hay una cosita, no quiero decir nombres, pero algo básico, por ahí lo tienen en supermercado, en un kiosco. Señor, usted trabaja en un kiosco. La gente, los clientes, ¿vienen a comprarle algún tipo de remedio de venta libre? Sí. Acá yo veo, por ejemplo, qué es lo que tiene para la venta, por ejemplo. Pupina, sertán y aspirina. ¿Se vende el bistro entero o cada pastillita por separado? La buspapina separada, el sertán también, la aspirina no. Algunos laboratorios les ponen cintas pegadas en cada abertura. No se debe comprar un remedio si esta cinta está violada. Ni siquiera debe estar despegada. Tiene un holograma de seguridad sellando la caja de ambos lados. Estas cuestiones hacen que el medicamento sea mucho más difícil de adulterar, de falsificar. Para la inmensa mayoría de la gente, enterarse de la existencia de remedios truchos fue una novedad. Pero para los farmacéuticos, no. Ellos lo sabían desde hace mucho. Siempre se sabe, es más, constantemente desde el ANMAT se lanzan comunicados avisando el retiro de ciertos lotes de medicamentos que se denuncian como adulterados, robados. Entran al mercado, los laboratorios lo detectan, o el mismo el ANMAT lo detecta, o las farmacias se dan cuenta que hay algún error, hacen la denuncia y ese medicamento inmediatamente es retirado y es retirado también por el ANMAT. Nada que genere más temor que la posibilidad de tomar un remedio que empeore las cosas. O que sea un placebo. Nosotros creemos estar medicándonos y es como si no tomáramos nada. Y la enfermedad sigue, avanza. Miles y miles, millones de remedios truchos, falsificados, en mal estado. Y algunos que incluso hicieron su juramento hipocrático, que hacen fortunas con ello. Con la enfermedad, con la muerte de los pacientes. Bueno, el... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.